Ok, hey, arrapeo polenta, desde el sur, Bariloche, sí, sí, jugándola, jugándola, ok, ok, ok. Quiero despertar y no soñar, quiero destrozar la realidad, quiero transitar una verdad, quiero construir lo que vendrá. Dice así, salgo hasta la esquina a caminar, veo lo que marca mi radar, cada situación singular, paso a paso que me llevo en lugar, donde cada pensamiento que expreso se pone espeso. Sigo este proceso sin mirar, parto de sentir y montar la onda circular, puede ser que entienda todo cuando esté allá arriba, pero mientras tanto canto y gasto saliva. Sé que al mismo tiempo hay opciones paralelas, en un momento se bifurcan los futuros, barreras mentales son los problemas, la lástima y la pena, el miedo y sus cadenas que suenan. Por otro lado están las oportunidades, la posibilidad de ampliar las habilidades, en cada acto o rito, el presente no está escrito, la tarea de la palma marca el favorito. Surgió del hábito, la práctica y las ganas de crear, surge de mirar, escuchar, todos los factores apuntan para ese gran cambio, estar jugándolo todo puede ser sabio. Ya no busco más en la verdad, se me distorsiona la señal, recorriendo laberintos voy, sin creer palabras al azar. Me cansé de aplastar el reloj, cada madrugada en soledad, destrozando el tiempo, el tiempo estás, sin tirar una respuesta al mal. El 122 y look at us. Flotando, ando surfeando, tengo golpes, muchos por golpe, hay que champion, nunca posando, hay que remar la yoma remango. Sigo hilos y no vi, yo visto, chistos de los discos que no ven como me he visto, soy el horizonte que mido y no viso, y quizá porque no quiso, casi sepa, ese quiso, quiso Dios. Esos vos, hay otros morbos, le toman el pelo de azor, no doy pie, si vienen me pelé, se la pasa pelé, lo que a pie ya lo dejé. Don't stop al rapeo, buen rap, bondad, limpieza al actuar, es soltar, esencia de amar, lograr, es poderlo contar, demostración de fe, crear lo que crees. Listo pa' sudar, mañana otra vez, la gloria es jugar, preparen el fernet, yo. Ya no nos conocen la verdad, se me distorsiona la señal, recorrendo laberintos voy, sin crear palabras al azar. Gracias por ver el video.